El brazo de huesas es el espinazo, no vacílenme amigas y ven corriendo el tecal A sudar la gota gorda bailando con conco, bye Y otra vez, el vistafogo Me gusta esa palpita, que se siente mejor Ay, no llaman masita, no use pantalones Cuando va caminando, con esa chulería Se va subiendo todo, que tiene mamá mía Ay, qué chula, se queda la palpita Ay, qué chula, se queda la palpita Ay, qué chula, se queda la palpita Cuando tú te la pones, los tigueros te quina Se van chequeando todo, y tras de ti camina Ay, no, no te la quites, déjate la palpita Para yo chequear este, esa pierna tan borraza Ay, qué chula, se queda la palpita Ay, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda la palpita Ay, qué chula, se queda mamacita Mira, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda mamacita A ver, qué chula, se queda mamacita A ver, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda mamacita